Delincuentes que estén presentes, ya Esto es pa' la gente que los tira para el cielo Yo, yo, bajando A todo el... Pa' los ganses, ya Los maleantes, ya Los demente, ya No falsante, ya Delincuentes que estén presentes, ya Esto es pa' la gente que los tira para el cielo Yo, ando, bajando Hasta el riso, llegando Con riso, no ando Buscando Buscándolo Búscala, búscala, búscala Ajá Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscando lo que tú me debes Sé que sé que bam bam, wanna be your baby Lo hacemos diferente Si dice que no bebe Bailamos hasta tango Lo hacemos very plebe Brinca aquí, brinca allá Mano aquí, mano acá Me que pon, me que clap Me que yo, me que la Si fiu don, va pa' allá No, va pa' allá Va pa' allá Va pa' allá Have a blast, have a blast Dale cosa buena, bate, bate la mano Tu cintura, bate, movi de candela Dale cosa buena Ven y sigue la cadena No le para de remoto Dale pela Pon mi destina De la manera que tú lo asesinas No le pare nada de lo que opinan Esto es puro party, iti party marquesina A lo que lo digan en las redes Que nos va pa' la piscina Screamy yo Ven parquealo Ese cuerpo sabrosura Ven enciéndelo Breathe it go Bring it down some more Porque baby make your face Dale enciéndelo Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Para este planeta G.J.J.M. Pa' los ganses, ya los maleantes Ya los dementes Ya no falsantes Ya delincuentes Que estén presentes Ya esto es pa' la gente Que los tira para solo Yo ando, bajando Hasta el disco Llegando compromiso Ahora a seguir No ando, buscando Soló Buscándolo Búscala, busca la, busca la Buscándolo Buscándolo Buscándola, busca la, busca la Seguimos Buscándolo Seguimos Buscándolo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!